Y agradecerle al doctor Morrero que antes de que ganara el gimnasio Fumigoto, Fumigoto está fumigando todo vallanoso para que no contiene los casos de técnico. Y gracias al trabajo coordinado al doctor Morrero, el director Jorge Garza, los vallanosos tienen si se merecen un aplauso, ¿verdad que sí? Porque vallanoso es uno de los distintos y pequeños pases tienen de vida. Así es, amigos, encantados, os ayuden con la recomendación de este doctor Morrero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.